Buen aplauso, estos son los jinetes que van a estar trabajando en la monta Estío Tierra Caliente Andale, en esa misma orden y de esa misma manera vamos a llamar a Tommy Teigualda Si están por allá, Tommy Teigualda, pues vengan por acá De la banda Andale, vamos a llamar también a Cubano de Nicuétaro Uno de los grandes jinetes que Arroyo Están brindando un buen espectáculo Andale, vamos a llamar a Tommy Teigualda Véngase por acá, al centro del Ruedo Finete Vamos solicitando ya su presencia por acá Andale, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso Andale, pues gracias, se viene también por ahí el niño de planta de los de Irlanda Y tiene una actividad Andale, pues gracias amigos, nos vamos a llamar a otro jinete, se trata de la presencia Desde el amigo Caquito de Quiroga Está por ahí presente Caquito de Quiroga En el centro vamos a llamar a otro jinete Con un fuerte aplauso Esta de las canaderas prestigianas de Rachel Pecano La noche de noche se llevó a ponerse en el ruedo Finete Y en el centro de las canaderas Andale, también vamos a llamar a otro ganadero Se trata de la presencia de Rachel Tierra Santa Si está por aquí presente el ganadero O un representante venganse por acá al centro del Ruedo Pero yo recibimos con un fuerte aplauso al ganadero de Rachel Tierra Santa Andale, pues también en esa misma hora Señor, hacemos una pausa en este evento Para invitarles a nuestro invitado de Ruedo Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales No te pedimos que se rompan las barreras de lo imposible Lo que sí te pedimos, Señor, que cuando llegue el último El invitado de Ruedo Cuando ya las piernas las contó y después las dos son puertas En el chicotado del último reparo Cuando nos llames allá contigo Donde las barreras son verdes en pascos El agua es azul y cristalina Nos digas a llegar Pasa, hijo mío Tu boleto de entrada ya lo has pagado Al saber que se hace, su santa voluntad Amén Amén Vamos a hacer el recorrido momento puerto Aquí tenemos para la reglas de otro ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Y la presa del brazo, papá! ¡Gracias! Desde ese tiempo y en la vida, y en la vida, en mi vida, y en mi vida, en la vida, y en mi 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 vida, ¡Gracias! ¡Adiós, a mi, de hoy, de ti, y esta vez, para siempre. ¡Gracias! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Se le acabaron los pies, a la noche, y en mi vida, hasta que es el reto, ya hay nada, vamos a ver con uno! ¡Vamos a ver gracias! ¡Fue es que vayanła! Fue un momento, es quien no va, ya hay una des mãos siguiente, va a ir a ponerle call. ¡Es que, ya no me voy, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!